Sí, la verdad que es una posibilidad única de tener en Neuquén otro evento de jerarquía internacional, como es un Grand Prix de volei, con cuatro de los mejores equipos del mundo de volei femenino, incluida las Panteras, nuestra querida selección argentina. Con esta posibilidad de tenerlo unos 10 días antes a Croacia y a las Panteras para ir llevando adelante acciones promocionales, pero fundamentalmente para esto que se está viviendo ahora, que cerca de 60 escuelas primarias, secundarias, municipales, chicos, tengan la posibilidad, con un rucachir lleno, de poder ver este evento. Mucho antes de que sea en forma oficial abierta, ¿no? Hace mucho tiempo que no se veía el rucaché con esta cantidad de gente, ¿no? No, por suerte en el último año y medio hemos tenido un recorrido donde varias veces ha estado lleno el rucaché con eventos deportivos y culturales. Esto es decir, la revolución deportiva también implica generar esta expectativa, implica tener este tipo de oportunidades de accesibilidad al deporte y el rucaché ha sido un protagonista importante en este último año. Ya que hablamos del rucaché, el rucaché está haciendo los playones, ¿no? Queda muy poco tiempo, ya prácticamente están muy avanzadas los trabajos, ¿no? Bueno, se recorrió hace muy poquitas semanas con el gobernador la obra, va a estar para fines de agosto, es una obra complementaria para brindarle al rucaché la oportunidad de albergar más actividades, pero fundamentalmente porque está en el corazón del oeste, donde la gran, muy superpoblado en Neuquén Capital, y de esta manera garantizamos esa accesibilidad a la actividad física y al deporte con mayores espacios para poder hacerlo. Bueno, Mauricio, ¿cómo nació esta idea de que los colegios tuvieran la posibilidad de ver las panteras, de ver a Croacia en forma gratuita? No, bueno, esto fue una idea de la Secretaría de Deportes y Juventud, en conjunto con el Ministerio de Gobierno y Justicia, con el Gobierno de la provincia, Educación. La idea fue que si veníamos tres o cuatro días antes las panteras y Croacia a hacer el evento y donde el Gobierno participaba, necesitamos que sea accesible, no muchas veces son accesibles este tipo de eventos, pedimos un alimento no perecedero, juntamos más de una tonelada de alimentos, así que la verdad estamos muy contentos que lo vamos a tratar de distribuir a los comederos, tanto que necesiten para colaborar como también algunas escuelas rurales. Hay escuelas de toda la provincia, ¿no? Sí, la verdad, tenemos gente de Aluminé, tenemos gente del Chañar, del Cholar, tenemos gente de Huinganco, tenemos gente de Cenillosa, Chocón y todas las escuelas de la ciudad de Neuquén. Bueno, y el viernes, sábado y domingo, el plazo fuerte. El plazo fuerte, viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9, están todos invitados, la verdad creo que es un espectáculo de primer nivel, bien lo decía Luis, el rucaché se ha vestido otra vez de fiesta, se viene vistiendo con la Copa Neuquén, se viene vistiendo con una actividad con la sinfónica, así que la verdad estamos muy contentos porque tenemos la libertad para poder trabajar y creer en esto, que es la accesibilidad del deporte. ¡Aaaaaaa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué felicidad! ¡Un ganado de albar y no poder albar! ¡Hugio la Grey! ¡Hugio la Grey! ¡Hugio la Grey! ¡Hugio! a a a a o a a oh oh Gracias por ver el video.